Si bien el tema de la señalización es importante, muchos accidentes ocurren por imprudencia de conductores que olvidan o desconocen las normas elementales, en especial en los cruces de carreras y calles. Debemos recordar que la normatividad especial y específica en temas de tránsito parte desde la Ley 769-2002, Código Nacional de Tránsito. Respecto a la circulación por calles y carreras, hay que recordar que la prelación en calles y carreras se tiene específicamente sobre la carrera. La persona que esté circulando sobre la carrera es la que tiene prelación. Las personas que circulan por las calles deben al momento de llegar a la intersección detener su vehículo para intentar o cruzar la vía de prelación, en este caso la carrera, o ingresar a la vía de prelación. En ese orden de ideas, las personas, reitero, que vayan por la calle deben de parar para ingresar a la carrera. Otra zona neurálgica con características críticas para la movilidad por el trazado de la vía y la alta velocidad con la que se conduce es la ruta hacia la San José, especialmente a la altura del volcán. Para este sector en específico se reiteran algunas recomendaciones para evitar los riesgos y continuos incidentes que han dejado varias víctimas. No solo en el sector del volcán, sino en todo este sector de la vía que circula, digamos, hacia el sector de la San José, hay que tener en cuenta que al ser una vía de doble sentido, una vía que ha presentado bastante accidentalidad, debemos ser muy prudentes en la conducción, no solo limitándonos en la velocidad a la que conducimos, entre menos mejor, sino también al momento de realizar adelantamiento. Los vehículos que circulan, digamos, en dirección a la San José y hay otro vehículo en la parte de atrás, en el mismo sentido, deben de adelantar por la izquierda, pero luego regresar a su carril derecho con el fin de evitar accidentes. Hacer los adelantamientos al momento debido. Si vemos que viene un vehículo en contrasentido, esperar a caer este pase. La seguridad vial no es competitividad exclusiva de las entidades de tránsito. Usted, desde su rol ya sea como peatón o conductor, también puede aportar a evitar que ciertas zonas de urrao sean como un denominador en accidentes vehiculares.